Anoche mirando al cielo, me di cuenta que era fugaz Que tú pasas y te vas, que nunca te quedas Lo que tú sentías por mí, baby ya no me interesa Y no te creo esa, si me mientes con la misma boca que me besas Lo que tú sentías por mí, baby ya no me interesa Y no te creo esa, si me mientes con la misma boca que me besas Ojo rojo sí, pero por el arrebato para olvidar el enojo No pienses que es por ti, de todo te di, nada recibí Siempre fue así, salí de la rutina Libro cerrado, no te vuelvo a leer Y no me llames que no te lo voy a coger Ey, ey, no te voy a responder Lo que tú sentías por mí Baby ya no me interesa Y no te creo esa, si me mientes con la misma boca que me besas Yeah, lo que tú sentías por mí Baby ya no me interesa Y no te creo esa, si me mientes con la misma boca que me besas Yeah, lo que tú sentías por mí Yeah, lo que tú sentías por mí Y no te creo esa, si me mientes con la misma boca que me besas Y no te creo esa, si me mientes con la misma boca que me besas Dímelo que agarra, oso Pentágono Music